Buenos días, bienvenidos este miércoles a la sección de videoanálisis. Hoy nos vamos a fijar en un título totalmente olvidado por parte de los inversores y de los analistas, que es Bodegas Riojanas. Este título, como se puede ver, presenta una impecable recta resistencia, una impecable directriz bajista que une a los máximos decrecientes, y tenemos aquí cuatro puntos de tangencia, desde 1998, que ya ha llovido. Y lo cierto es que mucho tienen que cambiar las cosas para, de alguna manera, no pensar que va a ir a buscar la zona de mínimos históricos que presenta en los niveles de 2012. Digamos que el rango de precios comprendido entre los 3.20, 3.35 aproximadamente, que es donde está la zona de control para abajo. Además, el peligro que presenta este título, aparte de que sea bajista, es el escaso volumen de negociación. Es un título extremadamente ilíquido, muy estrecho. De hecho, se podría decir que, en el mejor de los casos, hay días en los que negocia cerca de 2.000 títulos, como mucho 4.000, que a los precios actuales estaríamos hablando de 16.000 euros. Y esto, evidentemente, como ya saben, es una cantidad muy, muy pequeña. Lo que tiene es el peligro. Es decir, aquellos que no sepan entrar o no tengan la oportunidad de ver la profundidad del mercado, ellos mismos pueden hacer que la acción suba o caiga con fuerza si no saben colocarse dentro de la horquilla de precios. En cualquier caso, y a modo de resumen, es un título para ver de la barrera y, si acaso, solo lo intentaríamos por el lado largo o alcista en la zona de los mínimos históricos a la que antes hemos hecho referencia, que coincide con los mínimos de 2012-2013 aproximadamente. Eso es todo. Muchas gracias.